El exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, convocó a los próximos alcaldes del PRD en Puebla a trabajar de manera que el partido vaya abriéndose camino para pelear la presidencia de la República en 2018. Así lo manifestó durante su intervención en el foro Gobiernos Progresistas y Sociedad Civil Celebrado en Puebla, escenario que aprovechó para refrendar sus intenciones de dirigir al partido y de esta manera conseguir la candidatura para la presidencia de México. Además, aprovechó la presencia de sus correligionarios, como el dirigente estatal del partido Erick Cotoñeto Carmona, así como senadores, diputados locales y alcaldes electos, para convocar una vez más a la defensa del petróleo, sumándose al referéndum propuesto por Cuauhtémoc Cárdenas. Son empleos muy mal pagados. Son empleos de sobrevivencia apenas. Que no nos vengan a hablar de generación de empleos cuando en realidad son muy malas las condiciones que tienen las compañeras y compañeros que trabajan en la minería en toda la República México. Desde Sonora hasta Chiapas. Esas concesiones también han servido para favorecer intereses de ciertas personas, de personas que son cercanas a los gobiernos en turno o que son socios de diferentes conglomerados importantes. Marcelo Ebrard aseguró que al conseguir las 1.636 firmas, se obligará al Congreso de la Unión a escuchar y respetar la opinión de los ciudadanos en torno a la reforma energética que propone el presidente Enrique Peña Nieto. Para Puntual, Karina Fernández.